¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en el mapa de Villa que jugamos el otro día en directo Donde me hago con Twitch una ronda bastante, bastante interesante Y encima con la nueva Twitch que ahora la verdad que está bastante, bastante rota Y es un personaje bastante top y que recomiendo que utilicéis más que nunca Así que como siempre digo, dejar un like con una suscripción que es totalmente gratis a este vídeo Y suscribiros al canal que como digo, me apoyáis bastante Y también podéis participar en un sorteo que a día de hoy está activo Que estoy haciendo de un Battle Pass que tenéis en el enlace abajo en la descripción Como digo, participáis en un minuto y el sorteo dura dos semanas A día de hoy está activo una vez sea publicado este vídeo Así que chavales, no me entretengo más y os dejo directamente con la partida Vamos con ella Nada, pues vamos a ver qué podemos hacer chavales Vamos allá, ¿qué tenemos? ¿Gente por aquí? No, no tenemos a nadie, ¿no? Eh, claro, la cosa es que van a estar en trofeo, ¿no? Entonces vamos a tener que tomar todo esto Necesito dronearme esto yo Porque no me lo van a dronear ellos, está claro ¿Esto qué creéis que es, gente? ¿Un hotel o qué? Esto es el puto solo Q, literalmente El puto solo Q Esto lleva un prefer, amiga, que un poco más Hostia, que gridlocks de mierda, loco Vale Me gusta estar reforzado, ¿no? Sí, que te estás escondiendo Está más rotación, bro Lo escucha a meterse, bro Literalmente Lo escucha a meterse y digo, vale Y le puse con las flashes Y ahora las flashes están rotas, chavales Ahora más que nunca tenéis que utilizar flashes Literal Bro, no sale porque no sabes escribir ni Instagram Ni sabes poner un puto exclamación Pegado al nombre de Instagram La verdad Wow Madre de Dios Ya soy Clang, clang Vale Hay gente aquí Que lo nada más mucho, prefer Ah mazado Uh Cole Y Y O Y Y Y Y Y Vale Muchas gracias por la sub Montos, amigo, muchas gracias Te lo agradezco muchísimo Buena Me he hecho un ace, gente, puede ser Con la Con la Twitch Me he hecho un ace, ¿verdad? Creo que sí, ha sido Sí, sí, porque no he matado a nadie Diría, ¿no? En esta En estas dos rondas, ¿no? Creo que no No, 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 no ha sido eso No, 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 porque en la anterior cuenta he matado al maestro He matado al maestro, he matado Sí, he matado al maestro, no, no, no No había, no ha sido un ace No ha sido un ace por poco, pero Vaya, por poco, la verdad Por poquito, sinceramente, por poquito Por poquito el bicho El bicho llega Arranca 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 el genio del mundo mundial Arranca Porque le llama Messi Y arranca Por la banda izquierda Pusea Avanza Se encuentra Al central Camavinga Centrada Eres igual que Caramelo Hablas mucho Cualquier creador de contenido ¿Vale? Decente Hablará mucho Porque Prefiero Lo he dicho mil veces Prefiero entretener Antes que jugar bien Si literalmente me pones una balanza Es decir Juegas de puta madre Eres champiñón Tal, no sé qué O Saber entretener Bien Yo te digo Cien por cien Que me quedo con entretener Cien por cien Porque ¿Sabéis cuál es la clave De Youtube De Twitch Y de crear contenido? El saber entretener El tener una Personalidad Diferente El saber Hacer de gracia a la gente El saber Ese tipo de cosas Y no todo el mundo puede Por eso no todo el mundo Se dedica a esto Entonces si me das la opción De entretener bien O Jugar bien A leer el 6 y ser champiñón Ni me lo pienso Hostia Jugar la hoja chavales Porque me Es que me suda tanto la polla La partida Comparándola con Con entretener Que de verdad No os hacéis una idea Tipo Me suda tanto la polla Vale Tenemos un pavo En chimenea afuera Y Diría que están los dos ¿Qué pasa? Ha sido hecho Es imposible, Pablo No, no, no Es imposible Llegar a los 5 Este año es imposible Literalmente Eso es algo imposible El año que viene Sería un sueño Sería un sueño O realidad Ya sabes Cuál es mi meta en YouTube Mi principal meta Con YouTube Es llegar a los 100k Y... Pero nada Este año Es una locura eso Valeu ¡Pongo otro cargador! Quiero saber dónde ha sido eso. ¡Vamos, amigo! ¡El Pablotas! ¡El Pablotas! ¡Preparando nuestras defensas! ¡Magneto online! ¡Eh! Tengo un señor aquí. ¡Me estoy recargando! No he pegado la mayor inteada en mi puta vida. ¡No se me dio cargador! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Aleza, alaza, 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 alaza! ¡Droñe! ¡Droñe! No te he dejado injuro, bro Muere, muere, ¿sabes? Uf Bonita hostia, ¿eh? Para acabar la partida De cadencia, de cadera El arma de lesión no es mala, la verdad No es mala el arma de cadera De lesión, sinceramente No es nada mala, la verdad Buena partidita, señor Buena partidita, gente Será hoy el día Donde literalmente tengamos La suerte de ganar todas las partidas que juguemos No lo sabremos